Música Vamos a ponernos de pie porque vamos a danzarle al Señor con todo nuestro corazón con nuestro cuerpo y pues tú regocícate en la presencia del Señor ¿ok? ¿listos? ¿está? ¿cómo dice? vale, todo salgado basta basta ¿qué me parece? 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 discurión de la marina ¿cuándo yo te cantaré? ¿no me parece? ¿cuándo yo te cantaré? ¿qué me parece? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué, pibe? No te escuchas, ¿qué pibe? ¡Cristo! ¡Todo en la patria! ¿Qué eres? ¿Qué te quieres? A ver, los hombres. ¿Quién te quieres? ¡Cristo! Como una chica caballada. A ver, todos juntos. ¡Viva el cúbilo! ¡Más fuerte! ¡Viva el cúbilo! Y dice... ¡Viva el cúbilo! ¡Viva el cúbilo! ¡Viva el cúbilo! ¡Un lunes! ¡Viva el cúbilo! ¡Por esto yo le alabaré! ¡Por qué no. No te dejaré. ¡Por eso no te agrada bien! ¡Viva el cúbilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, veo que el más estábamos avanzando. ¿Se siente bien? ¡Bien! ¿Bien? ¡Bendecido! ¿Se siente bien? ¡Bendecido! Ahí está. ¡Bien! 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 ¡Lo creyó! ¡Gracias, cab commercially! ¡Gracias! Ades. ¡Gracias! 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 una S, una S, una S, no se escucha, Jesús, más fuerte, Jesús, tres veces, Jesús, Jesús. S, una S, una S, una S, una S. S, una S, una S, una S. S, una S, una S, una S, una S, una S, una S. S, una 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 S Felipe les va a mostrar como se va el pollo Miguel comienza con una pata Luego las dos patas Listo, nos vamos al cantado A ver, no sigan Atene 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 El pollo con una pata El pollo con las dos patas El pollo con la salita El pollo con el piso El pollo con la solita Y ahora me busca Atene Atene Ya saben ya En la montaña que no se mueva Vamos a meter el pollo Listo Y en la montaña se moverán No se moverán No se moverán No se moverán Y en la montaña se moverán En la montaña se moverán Y 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 en la montaña se moverán ¿Qué pasará con todos los enfermos? Y los enfermos de salas Y los soles, el cielo, el mar ¿Cómo me hiciste? Mías me dijiste ¿Cómo me hiciste por amar? ¿Qué pasará con todos los enfermos? 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 Si eres el que quieres a mí, no te olvides. ¿Quieres hacer la oración? ¿Víctor? Señor, te damos gracias a este tal vez, Señor, que te bendice esta tradición de que nos ayude a este pueblo. Y te queremos, Señor, necesitar que te digas, que te digas, que te digas, que te digas, que te digas con tu estilo. Para que hoy en este día vamos a aprender a lo bueno de ti, Señor. En este momento le damos gracias al Señor porque nos da oportunidad de trabajar con estos pobres hijos, Señor. Y estar aquí, Señor, en su comunidad, en su parroquia. Bendícelo, 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 Señor, para que Dios pueda también sentir tu amor y tu gracia. Le damos las gracias al Señor. Le damos gracias al Señor en este momento, que nos pongamos, que nos pongamos, que nos pongamos. Vengo a buscarle, vengo a buscarle, vengo a decirle, que es mi libro, si me han de ver, simplemente digo, la maravillosa para mí. Vengo a buscarle, vengo a buscarle, vengo a decirle, que es mi libro. Y mi hija que tiene 19 años. Víctor está en la universidad, ya que está en el colegio, acá porque quiere ser, está trabajando para el film, para hacer películas y todo eso. Entonces, eso es lo que hay en esta serie, pues hay que acompañarme. Y bueno, yo en esta tarde quiero hablarles a ustedes de un tema, que es un tema muy lindo, muy precioso, y se llama el noviazgo. ¿Cómo se llama el tema? Noviazgo. Noviazgo, 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 noviazgo. Y los límites del noviazgo y los errores del noviazgo. Entonces, quiero empezar precisamente con eso, que a veces los jóvenes, pues ahí están enamorados. ¿Cuántos de ustedes están enamorados? Levanten la mano. Qué rico, ¿verdad? Están enamorados, muy bien. ¿Cuántos de ustedes ya tienen novio o novia? Levanten la mano. Muy bueno. Entonces, vamos a aprender mucho hoy en esta noche de eso. La familia. ¿Cuántos de ustedes tienen sus papás como ustedes ahora, que están aquí casados? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes ya su papá estaba en cielo o su mamá? Algunos de ustedes, ¿no? Porque algunos de ustedes, ¿no? Porque algunos de ustedes, los papás se divorciaron. Which is, we want to talk about that too. ¿Ok? Y es una bendición muy por eso. ¿Ok? Hay que entender una cosa. Voy a tomar este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes es? Porque I know you're going to learn from this. El noviazgo es una preparación para el matrimonio. Porque el otro ya, mi Aikawa, que tiene cinco años, me preguntó. La María le pregunté y le pregunté. Le dije, oye, ¿ahía tienes novio? Y ella me dijo, yeah. ¿Había el doctor? Sí. Le creemos que tiene novio, ¿sí o no? Sí. Y es bonito porque ya desde chiquitos ya, desde que estábamos en chiquitos, you might like somebody, el afecto, es muy bonito. Pero, la verdad, que cinco años no está lista para que se vea. Entonces, les pregunto, ¿a qué edad ustedes piensan? En Dios, compartan. ¿A qué edad ustedes piensan que ya está bien un joven para tener novio o novia? 16. 16, ¿quién da más? 2. 18. 18, ¿quién da más? 18, ¿qué edad ustedes piensan que ya está listo? 18, ¿qué edad ustedes piensan que ya está listo? Ok, ¿como 18 a qué edad? 24, 25 años. ¿Qué edad? ¿Puedes dejarlo en los 20 años, o está bien, 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 o está bien. After 2021, you have to be at least 21, you know, to have a real relationship, o sea, una relación madura, ¿ok? Vamos a ver eso. Ok, entonces, ¿para qué sirve el obviazo? Pregunto. Para conocerse mejor, para ver cómo es, cómo la persona, básicamente, de dónde viene, etc. Y, ¿cuánto tiempo está bien para que dure un obviazo? Para conocerse mejor. 5 años. 5 años. 5 años, es bastantito. 2 años, 2 años es bueno. ¿Cuánto tiempo dura para conocerse mejor? Bien, 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 bien. Yo creo que en 2 años ya está bien, pero yo conozco un obviazgo de retorno de 10 años, o 12, that's too much. 10 años ya han negociado un obviazgo. Muy bien. Entonces, en la palabra de Dios dice que los verdaderos amigos se reconoce cuando tú tienes problemas y ahí están. Porque you can have a lot of friends when you have a lot of money, or when everything goes good, but when everything goes bad, and then you have a, you know, bad situation, then you don't have any friends, and they're not really good friends. So, dice la palabra de Dios que los, que los cales, ¿verdad? Que los trates a veces siempre con tus amigos. Porque cuando ya de pronto vienen situaciones difíciles, ya no están, entonces no son tus amigos. Y dice la palabra de Dios que cuando alguien encuentra un amigo, ha encontrado un tesoro. Ha encontrado un qué? A treasure. ¿Ok? ¿Qué es lo más valioso? Un tesoro, un amigo. Muy bien. Entonces, empiezan con una amistad. Y si alguien empieza afecto, si alguien empiezas con, que si de pronto ya esa amistad está ahí, ¿verdad? Porque otro día, mi sobrino que tiene 16 años me dijo, you are ready to have a relationship. Are you ready? He goes, yeah, this one is the one. This one is the one. I want to be like you and my tía. Love forever. Oh, that's cool. I said, alright, that's cool, cool. But then I told him, put attention. Because if that person, that person is not ready to have a real relationship, it's going to get that for you. So, really do, alright? So, in about two months after that, he started calling me tío. You were right. She was calling me all the time. She was calling me at 3 o'clock in the morning. You know, where? Where are you? You know, it goes on and on and on. Okay, entonces ahí está la sensibilidad de afecto, entonces ahí está. If you think that your friend, que tu amigo, es un poquito más que eso, so, dile, you know? I'm not getting, it's not getting a real affection. Y es bonito, ¿verdad? Entonces, tienes que empezar a tomar decisiones. Y no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y por supuesto ahí como, ah, una decisión a su edad ahorita, de tener un novio, pues, es algo serio, ¿verdad? Muy bien. Los errores que se pueden cometer en un noviazgo, ¿ok? Dicen las estadísticas, son alarmantes. De cada tres parejas que se casan, dos se divorcian. So, three couples are getting married, but two they're getting divorced. Das que ya está en el año. Por eso, cada joven enamorado, tiene que dependerse a meditar y no caer en el error que ya lo sabe todo. So, ese es el primer error que puede tener un joven, you can't teach me anything, because I'm already, I'm already know Eric. That's a big mistake. Got it? So, you have to be humble to, to learn from the people that already passed through that, ¿verdad? People that already have experience, or is, like, you guys know, is sentarse y aprender. Ese es un buen comienzo, ¿verdad? Entonces, empieza un verdadero amor. De los errores. Uno ve algo apresurado. ¿Ok? Amor a primera vista. De pronto pasa un chavo o una chava que, like, wow. Oh my God. Y de pronto, like, I will tell you, yes, right away. Así de volada, ¿verdad? Que de pronto te gusta lo físico y quieres un noviazgo rápido porque te gustó la persona atractiva. Y, pues, Hollywood y las películas y los artistas nos enseñan eso precisamente, ¿verdad? ¿Qué es? Te puedes divorciar, te puedes tener un noviazgo. En everything goes too light. Todo es muy light. La otra vez le pregunté a los jóvenes cuando estaban compartiendo ese tema, le digo, ustedes tienen algo, no, es que es hard to get somebody right now, because everybody goes too light. Y de repente te enamoras de alguien porque de pronto piensas que está la persona perfecta o la mujer perfecta. O como dicen muchos hombres, mujeres, la princesa azul o el príncipe azul. But let me tell you something, no existe. No existe el hombre perfecto, no existe la mujer perfecta. So, muchas veces los jóvenes de pronto se ven a una persona y la van indolando, indolando. Como, like, an idol. A lo de ellos, wow, that person is so beautiful que de pronto te empiezas a sentir como enamorado de esa persona, pero la tienes que conocer primero. Y de pronto, muchos jóvenes cuando se enamoran de estas personas que están bien guapos o guapas y dentro de todas empiezan a deshumir, que no son tan perfectas, te puedes desilusionar. La manera como habla, la manera como se estresa, a lo mejor la persona se cree muy así, físico y no, ya, no, y el cliente empieza a estar desilusionada. Por eso la tienes que empezar a tratar más y más. Uno de los errores también es celar al novio o a la novia. ¿Cuántos de ustedes son celosos? Celoso, celosa, ¿verdad? Inseguridad, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más profundo esa parte. Y otra parte también es, like, darle su espacio. Si usted de pronto ya tiene su novio o su novia, you have to let it be. They don't go to school, they don't go to work, they don't be with their friends and they keep their space. ¿Verdad, cada novio de ellos tienen su espacio? Y no pueden estar todo el tiempo ahí, juntos, 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 todos, ¿sabes? ¿Cuánto espacio? ¿Cuánto espacio? Pues un espacio donde tú te sientas libre de poder ir a la escuela, de poder estar con tu familia también, de poder estar con tus amigos y también puedes empezar a trabajar esa parte porque si no le da su espacio, entonces también esa persona se puede sentir como muy, así como que está siempre. ¿Y qué pasa si le das demasiado espacio? Bueno, también hay que ver las giras, no, tampoco las pensiones en 6 months, no, ¿verd気? No tengo, sin hablar, no, no. ¿Y lo가는, como es que? You know, you know, it is, like, for my orth of Friday, pues si la persona Porque si no, pues ahí está todo el tiempo, ¿verdad? Desde la mañana, de repente sale la puerta y no me voy a ir acá. Entonces, hay que dar ese espacio para que la persona se pueda sentir a gusto también. Para cuando se vea también otra vez, pues, puede hacerse un cariño. Y vemos en este corazón que tiene heridas ya viejas y heridas nuevas, heridas como pachaditas, otras que ya tienes que van a deschazar. ¿Cuántos de ustedes han sido lastimados en una relación? ¡Humano! Yo creo que por eso nosotros que estamos aprendiendo esta parte de aquí, de los errores es no lastimar a la persona emocionalmente. Es decir, que si de pronto tú tienes un amigo o una amiga y esa persona se acerca a ti y te empieza a decir, ¿sabes qué? que me caes bien, you know, I really like you, you know, y la persona está atractivo a ti. Lo más honesto que puede decir, ¿sabes qué? Pues me gustas como amigo o como amiga, pero no puedo estar contigo así. Porque si tú le das una chancita, no te gusta, no te atrae, no sea atractivo a ti, y le das una oportunidad así, a lo mejor esa persona realmente está enamorado de ti y se la va a creer, se va a ir en serio. Y después no te lo vas a poder quitar de encima. Aparte que te vas a lastimar los sentimientos, ¿verdad? Este, te vas a creer así, porque no se vale, o sea, no se vale jugar con los sentimientos de la persona. Y muchas veces eso pasa en los jóvenes, ¿verdad? Hay que intentar, no, hay que tener la oportunidad, vamos a probarlo en el año. Dos, tres meses y más, un día es una hora. Y yo veo que jóvenes se enamoran perdidamente y que de pronto ya se les pierde completamente la vida. Y no sé dónde ir más, porque ya están seguidos con la persona, y no se les pierde emocionalmente, no se vale jugar con los sentimientos de las personas. Si eres un hombre o una señora real, tienes que saber los padres de eso. Y no puedes jugar con los sentimientos de alguien, emocionalmente. Verbalmente, tampoco se vale, ¿verdad? Yo el otro día estuve con una parejita que ahora ya se van a casar, pero estábamos en un restaurante, y de pronto el chaval cometió un error, y la chavada se levantó, la boca de la cama, y le dio una cachetada. Y todos los que estábamos en el restaurante, como los que estábamos ahí, yo me quedé con él. Así como, adenunzado. Y él empezó como a sentirse así como muy apenado, y empezó a insultarlo, o sea, verbalmente. Y yo dije, ¡buah! ya tienes apenas estar en el noviazgo, ya están, ya están tratando verbalmente y físicamente golpeándose. Y eso es completamente un error, porque acuérdense que en el noviazgo, y especialmente en el matrimonio, por ejemplo, yo a mi esposa, pues yo nunca le hablo con malas palabras, le hablo con respeto, trato de cuidarla, de ayudarle, lo que podamos para poderle ayudar, o sea, una buena relación. Y a los 16 y 17 años, ve a ver a un friend que están embarazadas, y les va a cambiar la vida para siempre. No es algo del otro mundo, pero sí les va a cambiar la vida. Por ejemplo, mi hija tiene 19 años, y tiene su novio, y yo le digo, Vianca, you have to respect yourself, and you have to be careful, because if you don't, then you're going to have to have to get the obstacles. So, la inmoralidad en la juventud está, pues, pasando sus límites de la falla, y también no se va a ir. Y la otra cosa es, ignorar a la persona. Ignorar, es cuando, de pronto, te peleas con ella, y la voy a ignorar a la persona, y eso es brutal. So, si tú quieres trabajar con tu noviazgo, y viene un problema, so, trata de trabajarlo ahí, y no ignore ese problema, trata de solucionarlo, porque ignorarlo no va a llegar a que contar. Contando mentiras, no, no se vale contar mentiras. ¿Cuántos de ustedes, de pronto, empiezan una relación de de veras, y no puedes empezar a llorar, porque sooner o later, they're going to find out that it's a lie, and who's going to look back? Y si, te encuentras que you're going to start a llorar, and a big lie, and a big lie, and a big liar, and then, what's going to happen? Later on, they're going to call you what? Lying. Y la mentira no es buena para el noviazgo, pero si tú tienes, no tienes dinero, o, por ejemplo, eres pobre, o no tienes papá, no tienes papá, lo que sea, you have to be who you are. Así, sinceramente, porque eso es lo más bonito, que tú empiezas a conocer a la persona, sinceramente te atrae, sinceramente quieres hablar, enseñar con esa persona. So, who do you tell the truth all the time? Especialmente en la relación, you have to trust the person you have to tell the truth. Ok. ...tiempo o noviazgo, que be a player, ¿verdad? No se vayan. I don't think it's right. Que si usted quiere una buena relación, y no, sea sincero y diga, voy a tener una novia y luego otro novio, y no, I don't think it's going to work. En the end, you don't want it's going to lose, ¿verdad? Al final de cuentas, no se vayan a pedir la prueba de amor, ¿verdad? Es como el sexo, y luego después embarazarse, eso es todo bien. Darle su espacio, y estar al rato, a cada rato, es muy bien. La música sexual. Es lo que hacen las malas palabras en la persona. Ok. Es lo que hace, es lo que hace. Porque mira, si alguien te dice una mala palabra aquí, you're going to talk, you're going to talk to all the others, una más grande, ¿verdad? Y así, así, así. Pero no se ve físicamente, pero acá adentro, el abuso verbal, eso es lo que pasa. Y si empiezas a buscar el amor ahí, lo puedes hacer, pero después te vas a sentir vacío, vacía, porque realmente has pasado la línea de la moralidad, y eso no es el amor. Por eso lo que hace es muy importante, que uno de los errores, que muchos parejas cometen, es tener relaciones, pero ahí no se encuentra el amor. Ok. Entonces, what is love? Si no están en dinero, si no están los zapatos, si no están las bolsas, un novio o una novia con necesidades, what is the real love? I ask you guys, you know what? What do you think is love? ¿Qué es el amor entonces? That's good, because you're going to learn something, right? Entonces, ahí está el amor. ¿Con la capacidad? Hoy estamos hablando de la necesidad, ahora vamos a hablar de la capacidad de la amor. Y puse a Jesús ahí. El amor es una forma de mirar. Ok. So cuando usted vea a una persona, I want you to look at a person right now. Véala. Y véala, por amor. Como Jesús, no al necesitado, al pobre, al que tenía hambre, al que tenía frío, al que estaba endemoniado, al que tenía, estaba, este, muerto, es Jesús. Si usted ve a la persona, ahora bien, I want you to learn something today. I want you to learn, ok, cuando, when you talk, when you talk, si tú, 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 tú. No también así como like, you try to nominate the person, porque, cuando una persona habla a los ojos, así a los ojos, entonces, te ves la sinceridad de la persona, le dicen que los ojos son más ventanitas de lo que está dentro, right? So, yo quiero que usted, de pronto, voltea a ver a su hermano y que le diga algo que dice, nosotros somos de, como Jesús, ¿verdad? Como fuimos llamados, formados para bendecir a la otra persona, ¿verdad? Y cuando usted bendice a la otra persona, it's millions and millions of blessings come to the person, you have to love it. So, cuando usted lo vea a la otra persona, que Dios te bendiga, God will bless a person, ok? Pero también cuando la maldice, también es maldición, so you don't want to do that, as real, God doesn't create us for that, God wants you to bless, wants you to bless the person, y yo quiero que voltee a ver a la persona en los ojos, porque está ahí la luz un poquito apagada, it's good for your benefit, ¿verdad? Voltea a ver, dígale que Dios le bendiga, voltea a ver, y dígale que Dios te bendiga. And I want you to look at the person across your room, from a long distance, connect to your eyes, y yo, que Dios te bendiga. God bless you, God bless you. ¿Cuántos de ustedes le gustaríais a estos sacerdotes, o religiosos, levanten la mano? Nadie de que bueno, porque entonces no han ido a los campeones profesionales, ¿te gustaría? Let's try it. That would be nice. Alright. Muchos sacerdotes, ahí está, ahí está, no es el equipo de la pastoral, algunos, ok? Y, es muy lindo trabajar con personas que, dan su tiempo, para vivir a los demás, ¿verdad? So it would be nice to share your life, completely, so you can serve your dollars. ¿Cuántos de ustedes se quiere casar un día, levante la mano, y le marie one day? Me. ¿Qué? I do. Yeah. Por eso hay que comprometerse con el amor. I've been 23 years married, when I married more than my wife. So I love her more now than, the first time I've ever kissed. It's been 23 years, it's lovely. I mean, a lo mejor estoy más que salvo de la edad de algunos de ustedes, pero, pero cuando yo veo a Mona, mi esposa, y digo, wow, yo me comprometí con ella, mi amor, a amarla, a alimentarla, a cuidarla. Si a ella le pega una enfermedad, la hace otra, está bien. Entonces, yo me comprometí a cuidarla. Si ahorita que tiene dinero, la amla la va a amar igual, si no tiene dinero. So, ese es el verdadero, ¿no? Si usted realmente, si piensa casarse un día, fíjese bien con la persona que se va a casar, que la respete desde el matrimonio. Que esa persona sea sus mismas creencias. Si usted es católico, muchas personas se casan con, son otras personas que no son católicas, y después cuando van a bautizar a los niños, van a tener problemas. ¿Dónde te vas a casar? Si usted realmente crees en quien eres, usted tiene que ser cuidado y compartir con los mismos creyentes. ¿Ok? Es muy bonito. Ok. Muchos de ellos, fueron abusados físicamente. Muchos de ellos lo quieren hacer por la relación sexual. Pero la verdad es que hay muchos pobres que están pasando esta situación. Yo creo que nosotros, como ustedes son pobres, yo como adulto, trabajando en la pastoral vocacional, tendemos que tener la capacidad de poder entender amarlos y respetarlos. ¿Ok? So, I want you to, I want to thank you for the respect and the silence, because it's like a break. I can't believe it to, and for you guys to open up and try to have a mouth in any way. It's not in the song. Muy bien. Gracias. Y quiero concluir ya con eso. Puse, When you walk through Homeless to downtown, and you see a lot of Homeless in the streets, you say, oh, it's Homeless right there. And then we always try, we don't like to dodge, but we always say, well, they're right there for a reason. Maybe they make a wrong decision or whatever. Y cuando usted vaya a hablar con uno de ellos, some of them are doctors, some of them are engineers, some of them they have very high education, but something happened in their lives, they're, you know, they have to be the consequences down in the streets. Para nosotros, era una persona así, es como decir, pues ahí está, para ella, nos enseñó, ella lo agarraba y lo llevaba a su casa y lo cuidaba, y lo acompañaba, especialmente estaba en el perro. ¿Ok? So, ahí nos habla a nosotros, como ustedes, como jóvenes, a decir, ok, yo vengo aquí los jueves, yo vengo aquí a ver qué aprendo, qué bueno que estamos aprendiendo de lo que es el noviazgo, pero también en la caridad, porque la caridad, no nomás es estar en los hombres, pero en la casa tuya también. La caridad del amor con tu hermano, aceptándolo como es, amándolo, respetándolo, a tu mamá también, a tu papá. Muy probablemente, muchos de ustedes, solo todos los jóvenes, they've been hurt, right here, and their feelings, through the mom or dad, or parents, or uncle, or sister, y no hay respeto. Y quise poner al papa, porque este hombre, a su edad ya madura, siempre tuvo un alma de niño, siempre quiso trabajar con los jóvenes, nos enseñó que, hay que ir un poquito más para llevarle a la mujer. Y, to tell you the truth, a lot of kids right now, I want to show you something real quick, before I, I want to go back, and before we do this, I want to pray for you guys, before we leave, and the next, we prevent. And that's the reality, a thousand kids die every year, in United States only, and it's going up. A lot of kids are going to depression, in una depresión, y cuando vamos, y cuando vamos, que quieran tener novio, y el novio, y no, I don't want to have that, because I might have been hurt, and my school, and my family, and my saucy, and everything. Toda la sociedad, está hablando con eso. So, lo que yo quiero, terminar con ustedes, es decir, que es ok, estás lastimado, estás cansado, a tu edad, y porque trabajo con jóvenes, yo te entiendo, really, yo te entiendo, yo sé que, a mis jóvenes, y nos tratamos de tener una cara, que you're happy, but inside of us, we're not happy, we're not happy inside, and if you're not happy inside, you're not going to progress, you're not going to do that thing, a lo mejor estás deprimido, y a muchas veces has querido, cuidarte la vida, but tonight, it's going to be your night, and everything has to change for good. Yo quiero que ustedes respeten, a la persona que se ha sido, a la que estemos haciendo la oración, porque, me ha tocado que muchas veces, los jóvenes nos dicen, sabes que si no hubiera sido por esa oración, de haber aceptado a Dios, de darle una oportunidad a la vida, de hacer las cosas diferente, a lo mejor me hubiera quitado la vida a ese momento. So, you know, sometimes you don't know, I mean, I'll be surprised, el otro día era un joven de San Matías, bien joven, bien parecido, bien talentoso, siempre bailando, cantando, and everything, and then, the next day I heard, and he, that's so inside, que se mató. Yo, madre, madre, mime, que si vos so, amigos, you was, but inside of them, something was going on there, that he made, that he made a decision. So, yo quiero que ustedes, esta noche, oremos a Dios, para que, para que Dios lo bendiga a usted. Y usted ha aprendido mucho, esta noche, de parte de Dios. Yo quiero que usted, se dé esa oportunidad, porque, porque es su vida de usted, y lo mejor que le puede pasar, ahorita a usted, es tener una amistad, con el Señor. Amén. Amén. So, I want you to close your eyes, very, 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 sincere. Yo quiero que, también, al joven, a la juventud, que está en seguida, for a moment, es not going to take long, I promise. And that, that moment is very, very important to the person, and for you. I want to thank you, really, tonight, for being so patient, and so respected. Not only to me, but the music, but most of it to God. Por Dios, que, Él fue el que dio la vida, por usted y por mí en la cruz. Ustedes pertenecen, al Salvador, el corazón de Jesús. Es el corazón de Jesús, que, dice su palabra, que, que, que Él es nuestro amigo. ¿Vale? And I want you to, I want you to think about it. A friend. Jesus is your friend tonight. And you really want to be your friend. And remember what I told you. If he's a real friend, he'll be with you. And good and bad. Even anyway, it's been very bad in your life. Don't be with you. Okay? And when He died the cross for us, He prayed a very hard cross. Jesus, blood, blood. and God. Y yo, 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 esa vida para que usted y yo pudiéramos tener una vida de plentud, alegre, contento, de uno de los otros. So, lo que usted está pasando ahorita, en este momento tan difícil, el Señor le apagó el precio. ¿Sabe que lo que tiene que hacer, decirle, sabes que, Jesus, I want to give you the strength that I have in my heart? That relationship that you have with your mom and dad? The person that you hurt the most that you hurt the most. Por el novio, ahora no hay un poco de tus sentimientos. Estás enamorado, enamorada de esa persona, pero ahora ya no te quiere ver. Ahora ya te está limitando. You feel frustrated. ¿Sabes? Cuando estabas joven, o chiquito, alguien te empezó a decir más palabras, no es, that works to you. And you believe it. You believe that you're dark, you're slow, that you're slow, that you're slow, that's that works. And remember that picture, I know that it hurts itself. And that's why you hurt me too. And that's why, the last time you say that, that works to you. That's it. ¿En este momento? Entregale ese dolor. ¿Sí? Tu papá, tu mamá, te ha lastimado de esa manera. Entregale ese dolor. Gracias, porque de pronto, esa necesidad de entregar tu vida a Dios en este instante. Yo no sé cómo usted está pasando en su vida en este momento. I don't know how your life is going out. No sé si usted ha estado de las drogas, con alcohol, o está detenido, o triste. En este momento, le diga todo eso al Señor. Repita esta oración conmigo, el día de Jesús. Te doy gracias, mi hermano. Gracias. Por todo lo que he aprendido de ti. Por todo lo que he aprendido de ti. Te entrego mi corazón, mis sentimientos, mi vida. Renueva, mi Señor. Quiero una vida nueva a tu fin. Te doy la oportunidad, en esta noche, de que seas mi amigo. Gracias, por dar la vida por mí. Te amo y te necesito. Camina conmigo. Levanta sus brasas, a Dios, con sus besos. Y pregúntele a Jesús, en este momento, cualquier cosa. Esa es una oración que le hace como el Señor. poder que toque el plan. Si su relación con sus familias está enferma, necesito estar contigo. Si tú sus calificaciones en la escuela, tú estás bien. Necesito haber volado. ¿Cuál es el humor de las que tú te llamas? ¿Cuál es ese de tu vida? Ahí está Jesús, domingo. ¿Qué es el humor? ¿Qué es el humor? ¿Qué es el humor? ¿Qué es el humor? Abre. Y por él me contendrá Necesito estar contigo Necesito amoyar Dame, bebé, de tu mamá Dame, bebé, necesito amoyar Dame, bebé, de tu mamá Dame, bebé, necesito amoyar Quiero estar en tu presencia Y poderte condenar Necesito estar contigo Necesito amoyar Dame, bebé, necesito amoyar Dame, bebé, necesito amoyar Dame, bebé, necesito amoyar Gracias, Jesús, en esta noche, porque nos sana, nos toca, nos libera. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos confías en la presencia de Dios. Gracias, Jesús. 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 Gracias.